... Estamos en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo... ...donde en estos instantes se hace entrega... ...de las cartas a los Reyes Magos de Oriente... ...cientos de almendralejenses se han dado cita... ...en esta actividad de las Navidades... ...organizada por la Concejalía de Festejos... ...del Ayuntamiento de Almendralejo... ...una actividad antesala a la Cabalgata de Reyes... ...que tendrá lugar el próximo domingo... ...a partir de las 5 de la tarde... ...una cabalgata que saldrá... ...desde el recinto federal... ...y que pasará por alguna de las zonas de la ciudad... ...entre ellas, una de las zonas más bonitas... ...es el transcurrir de la cabalgata... ...por la Avenida de la Paz... ...terminará en el Salón del Vino y la Aceituna de Extremadura... ...donde para finalizar precisamente esa actividad... ...se dará paso a fuegos artificiales... ...estas son las imágenes... ...de este acto, de esta entrega... ...de Cartas a los Reyes Magos... ...en el Teatro Carolina Coronado. Campana sobre campana... ...y doble campana una... ...asomate a la ventana... ...verás al vino en la cuna... ...Belén, campana de Belén... ...que a los ángeles tocan... ...que nuevas me traes... ...campana sobre campana... ...y sobre campana... ...que a los ángeles... ...que a los ángeles tocan... ...que nuevas me traes... ...cominando a ver la noche... ...¿dónde va a mirar el pastor... ...que a los ángeles tocan... ...que nuevas me traes... ...como Dios mi corazón... ...Belén, campana de Belén... ...que a los ángeles tocan... ...que nuevas me traes... ...campana sobre campana... ...y sobre campana una... ...asomate a la ventana... ...verás al vino en la cuna... ...Belén, campana de Belén... ...que a los ángeles tocan... ...que nuevas me traes... ...que he cogido... ...tu rebaño... ...¿a dónde vas, pastorcito? ...voy a llevar al portal... ...cree que son... ...manteca y vino... ...Belén, campana de Belén... ...que a los ángeles tocan... ...con que nuevas me traes... ...música... ...la Virgen se está peinando... ...entre cortina y cortina... ...los cabellos son de oro... ...y el peinado de plata fina... ...pero mira cómo beben... ...los peces en el río... ...pero mira cómo beben... ...por ver al Dios nacido... ...beben y beben... ...y vuelven a beber... ...los peces en el río... ...por ver al Dios nacer... ...música... ...la Virgen está alabando... ...y tendiendo en el romero... ...los angelitos cantando... ...y el romero florecido... ...pero mira cómo beben... ...los peces en el río... ...pero mira cómo beben... ...por ver al Dios nacido... ...beben y beben... ...y vuelven a beber... ...los peces en el río... ...por ver al Dios nacer... ...la Virgen está alabando... ...con un poquito de jabón... ...se le picaron las manos... ...manos de mi corazón... ...pero mira cómo beben... ...los peces en el río... ...pero mira cómo beben... ...por ver al Dios nacido... ...beben y beben... ...y vuelven a beber... ...los peces en el río... ...por ver al Dios nacer... ...y vuelven a beber... ...y vuelven a beber... ...y vuelven a beber...